Alarma, ahí en el país por parte de las autoridades teniendo en cuenta una nueva modalidad que conoció en exclusiva semana para falsificar dólares. Ahora las organizaciones criminales o delictivas lo que están haciendo es utilizar los bolívares venezolanos y la moneda que está muy devaluada en el vecino país. Pues en zonas de frontera entre Colombia y Venezuela se están comprando por cajas los billetes de Bolívar y están siendo trasladados a la ciudad de Medellín o por lo menos así quedó evidenciado en este caso que descubrió la dirección de investigación criminal Dijil. Pues allí lo que están haciendo es someter el Bolívar venezolano a un proceso químico en donde borran todo lo que es referente a la moneda de Venezuela al billete como tal. Dejan el papel en blanco y sobre ese papel billete están imprimiendo dólares de 50 y 100 denominaciones que es la preocupación que en este momento tienen las autoridades colombianas. Además porque lograron descubrir que los bolívares ya convertidos en dólares es decir ya la moneda supuestamente norteamericana está siendo enviada a zona de frontera con Ecuador. Y allí en el vecino país están poniendo a circular como si fuera dinero del día a día los dólares falsificados. Quedan también hechos que son casi indetectables por parte de un ciudadano del común. Tienen que ser personas expertas para darse cuenta que se trata de dólares falsificados. En este caso esta red que descubrió la Dijil movía entre 1 y 2 millones de dólares falsos al mes en zona de Ecuador. También estaban falsificando las monedas de un dólar que se comercian allí en zona de frontera. Sobre este caso habló en exclusiva la directora de la Dijil con Semana. Estos son 5 bolívares. Es un billete. Es real. No es billete falsificado sino es un billete real. ¿Qué están sucediendo? Hemos, a lo largo de esta investigación, hemos encontrado que este billete sufre un proceso. ¿Y cuál es ese proceso, Camilo? Mire, mire el billete. Mire el proceso. Así lo dejan. Después de un proceso químico y todo el trabajo que realizan, convierten estos 5 bolívares, así queda. Si usted analiza y observa este billete, usted tiene la marca de agua. Ahí alcanzas a observarlo. Tiene la marca de agua. Y después de todo ese proceso, a través de toda esta metodología que ellos utilizan, de las planchas, del proceso químico, de todos estos elementos, Camilo, mire. Este es un billete de 100 dólares. ¿Y qué están haciendo? Los están negociando con países vecinos, como es el caso de Ecuador. Así lo convierten. Pero ¿cómo era el modo de delinquir de esta estructura que estaba blanqueando los bolívares venezolanos para convertirlos en dólares? Lo explicó un investigador de la Dijín a semana. El billete auténtico pasa por un proceso químico de distintas etapas. Una vez pasa por ese proceso químico, se espera su secado. Y ya cuando el papel moneda queda seco y totalmente blanco, se pasa a una máquina litográfica que en su interior ha sido modificada para imitar algunas condiciones del billete con unas planchas electroestáticas que se metían en una especie de rodillos. Así cuando el papel moneda pasaba por cada uno de estos rodillos en la planta litográfica, pues le imprimía sobre él las características de autenticidad de cada billete. El caso generó tanta alarma, donde se están convirtiendo los bolívares venezolanos en dólares falsificados, que el Servicio Secreto de los Estados Unidos apoyó las investigaciones. Tenemos conocimiento que esta organización les hacían pedidos de entre 1 y 2 millones de dólares mensuales. Fabricaban esta cantidad de dinero, tenían una cadena de transporte hasta Pasto y posteriormente Ipiales. Y de allí pasaban la frontera para entregarle esto de dinero falso a las organizaciones criminales ecuatorianas. Y es que este no es el único caso de falsificación de dólares que descubrieron en los últimos días las autoridades. También le pusieron la lupa a otro modo de estafa. Y vean ustedes cómo operaba esta estructura criminal. Pues se hacían pasar como supuestos soldados del ejército. Contactaban a víctimas a través de las redes sociales. Las personas estaban vendiendo algún bien, un apartamento, una finca, un carro. O estaban también interesadas en hacer algún negocio. Pues esta organización los contactaba, los ubicaba. Y luego de ganarse la confianza a ellos, les decía que les iba a hacer la compra del bien que estaban vendiendo. O del negocio que querían hacer, pero les informaban. Les decían que ellos eran militares que habían estado recientemente en un operativo en el zona roja del país. Y allí habían ubicado una caleta con dólares de las FARC. Que ellos podían hacerle la compra, pero utilizando los dólares. Y para ganarse la confianza, les daban un anticipo a sus víctimas. Y las víctimas, pues confiadas, iban a una casa de cambios. Una casa de giros. En donde, pues convertían esos dólares que le habían dado los falsos militares a pesos colombianos. Ellos ya creyendo que el dinero era real. Que eran esos dólares. Acordaban el negocio con los falsos militares. Y estos, en el momento de ya concretar la transacción, les completaban el dinero faltante. Pero con dólares falsos. Así lo reveló a Semana el investigador que lideró este otro caso. Abordaban a sus víctimas para concertar negocios con pago en efectivo. Les manifestaban que podían cambiarles dólares a un menor valor del que está en el comercio. Las víctimas se sentían interesadas por esto, ya que por la volatilidad de esta moneda y el alto valor que tenía. Entonces veían ahí un buen negocio. Estas personas les decían, pero ¿por qué lo vendían a un menor precio el que estaba en el mercado? Estos dólares. Entonces, estos, los victimarios, les manifestaban que como ellos eran soldados y que encontraban dinero en caletas de las FARC, que los billetes tenían sellos de las FARC, que eran dinero auténtico, pero que como estaban con sellos de las FARC, se les dificultaba hacer negocios comunes con él, con este dinero. Entonces, por eso ofrecían hacer esas transacciones económicas pagando el dinero en los dólares a un precio muy inferior al que estaba en el mercado. Es decir, le ofrecían a las víctimas comprarles dólares o venderles dólares. Si el dólar estaba a 5.000, ellos les decían que se los vendían a 2.500 y lo veían como una forma de que la víctima ganara. Recogían a sus víctimas, se concertaban reunirse cerca de las inmediaciones del Ministerio de Defensa y salía uno de ellos ya en este lugar, se encontraba ya uniformado, uniformado, obviamente pues eran, no son soldados, no son miembros de las fuerzas militares, pero se uniformaban, conseguían un uniforme, se uniformaban como ellos, se ubicaban y los recogían allá en cerca de las inmediaciones del Ministerio de Defensa y allí le daba mayor tranquilidad a las personas al creer que en verdad ellos eran soldados porque estaban uniformados como ellos, los veían salir de las instalaciones del Ministerio de Defensa y creían en este engaño de estas personas. Una víctima que asegura tiene un criadero de gatos que se venden en otros países, pues reveló cómo le hicieron el tumbe a estos falsos militares con los dólares que ellos mismos producían en una fábrica o en una planta clandestina. Conocimos al Sargento González, él nos comentó de qué se trataba, resulta que él nos dijo que habían tenido un operativo y que a ellos les había quedado un dinero de una caleta, de unos dólares que ellos necesitaban mover, que ellos no lo podían hacer porque el hecho de ser militares no les permitía acudir a una casa de cambios y hacer la transacción porque estaban vigilados y que después de un operativo tenían que estar quietos un poco de tiempo mientras todo se calmaba. Yo más o menos conocía el tema porque en el ejercicio de mi profesión estuve un tiempo en Melgar y me enteré que en la base de Toledemaida solían suceder ese tipo de cosas. A veces había operativos, Melgar siempre ha sido una zona caliente y ha habido mucho dinero en el narcotráfico, entonces no era raro que se encontrara una caleta y para mí no fue raro que me manifestara eso. Dentro de las denuncias que recibieron las autoridades de víctimas de esta red de falsos militares, pues hay algunas que aseguran que además de entregarles dólares ilegales y legítimos fabricados de manera clandestina, estos integrantes de la organización además los citaban en apartamentos que alquilaban por horas y allí supuestamente los secuestraban, les quitaban el dinero con el que iban a concluir el negocio, también celulares, joyas, relojes y demás. En una de las transacciones que hacían con sus víctimas, uno de los negocios era un pago de más de 100 millones de pesos, cuando llegaron a la reunión en el apartamento, las personas, las víctimas manifestaron que nada más traían 90 millones en efectivo, pero que les recibieran como prenda de cambio un gato muy fino, ya que ellos tenían un criadero, uno de los gatos de ellos que son muy finos, que estaba valuado en cerca de 10 millones de pesos y que se los recibieron como parte de pago. Los criminales aceptaban los 90 millones en efectivo y aceptaron también el gato como medio de pago y en este caso cumplieron el negocio sin necesidad de amortizar a las víctimas y las víctimas posteriormente se dieron cuenta de que el dinero no era auténtico, de que los dólares que se entregaron no eran auténticos y que les habían robado no solamente al gato, sino más de 90 millones de pesos en efectivo. Tras la aparición de estos avivatos, tombadores, que se quieren ganar la vida fácil, el dinero sin hacer el mayor esfuerzo, la directora de la DIJIN le lanzó las siguientes recomendaciones a los ciudadanos para que no caigan en las redes de estos temadores. Aquí el llamado que hacemos a la ciudadanía es, al momento de adquirir moneda extranjera, cualquiera que ésta sea, acudir a las casas de cambios, casas de cambios debidamente estructuradas, debidamente reglamentadas, a la casa de cambio de confianza de cada uno de ustedes. Asimismo, es importante señalar que en el desarrollo de esta investigación se determinó que algunas víctimas estuvieron a punto de perder la vida porque fueron amordazadas. Además que les hurtaron su dinero, su vida estuvo en peligro. Tenemos que desconfiar. Tenemos que cuando nos ofrezcan el cambio de una moneda a un costo de menos del 50%. Aseguró la directora de la DIJIN que entre estas dos estructuras, en la que estaba inundando a Ecuador con dólares ilegales fabricados con bolívares venezolanos y la estructura de los falsos militares, pues fueron capturadas ocho personas y que tras el contundente material probatorio, un juez de la república decidió imponer medida de aseguramiento en contra de los implicados. Gracias por ver el video.